Ella y yo Todos los dos viviendo una aventura destilada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido, ella y yo Mi esposa y yo Y en lo que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta, toda una belleza y es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo, ella y yo Solo nos vemos escondidas para hogar esta prohibida pasión No hay que tener dueño, yo solo tengo sueño ser su protector Somos su marido, ella y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en la confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No lo hagas dos Ay no, no, no Amigo, ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne nos llamaba y la cama nos hace una invitación A solo hacer el amor Ay ya te explique Contra personas que se aman el amor Y alguien hay que vencer Y el marido entiende que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Es tu mujer No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Es tu religión Y aunque todavía no puedo creer lo que te amas no encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar donde tantas veces yo la vio buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios yo no lo voy a hacer dos perdianos dos y a la misma vez Ya vio que todo era mentira cuando ella me decía que si iba pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama alguien me llamó Quizás en Isla Verde o Carolina cuantos hoteles ensució Tú también los odio a los dos Que yo soy quien más sufro con todo esto me mata el dolor Una traición Perdió mi amigo por la tentación Perdón Adiós 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 Adiós